Ok, con toda la actitud vamos a empezar a... ¡Oh! ¡Uy! Este trae hasta dinero. ¿Cómo más? ¡Oh! Haciendo bellitos. ¡Qué bien, mi niñitos! ¿Será? No, ya toqué. No, ya toqué. Así que vamos a empezar a trabajar. Acomodando las cortinas. Después las sacamos porque aquí no enseña novena. ¿Usted cree que va a haber un chalán mejor que yo? Yo. Muchos son mejores que tú. No. Más que yo no. A los que han traído puro lento. Yo soy superior a todos. Pues este nomás uno, no pesan tanto. Yo soy único. Soy único. Y una acomodadita ya sabes, como que no se hagan bola. Sí. Si vas a vivir, si Dios quiere. Pero ¿qué me ha regalado? Esa está muy pesada. Échale otro. ¿Está grabando? Sí. Siempre. El 7 de octubre cumplo. ¿Qué nos vas a regalar, Pache Pache? El 7 cumplimos. Pues yo no vi que llegara nada para acá, ¿eh? ¿Cómo? Acuérdense que yo no festejo cumpleaños. ¿Por qué no? Porque nunca me festejan. No, yo le mando un saco y el 7 de octubre cumpleaños. Dale. No, no, pero algo que regale, un regalo chido. Yo te regalé mi presencia. Si le regalé mi asistencia. Pues yo también le voy a regalar mi asistencia. Mejor viene para... No, pero cae un... Espérame otro gancho. Para ir a su casa. A perturbarle. Pero son 18. Ay. Nadie vuelve a tenerlo. Esta. Es que aquí me extraña. En ese día que me vaya ya no trabajaría. Llorarán por mí. Mejor, ¿usted sabe que nadie es indispensable aquí en la tierra? No, no sé qué. Nadie somos indispensable. Porque todos tenemos las mismas capacidades. Así que cuando falta uno, otro va a hacer su trabajo. ¿Eh? Pero se extraña más al que fue una persona triunfadora. Que no se le durmió. ¿Eh? ¿Yo fui? No, usted apenas está empezando. 17 años. No, ya haría 18. Uy, está no sale el cascaroncillo. A ver, ésele. Ya su edad ya trabajaba. Ya puede decir. Yo a tu edad trabajaba. A los 15 años. Mijo, toda la gente trabaja. Hasta para comer se trabaja porque tienes que estar moviendo la mandíbula y masticando, mijo. No, yo también tengo que trabajar. Ok. También traigo muchas fundas para las sillas. Me burrió. A si usted va a hacer una fiesta. O tiene sus sillas así, fellitas. Este. Pues voy a hacerle la muestra. Tengo muchísimas piezas. Más o menos traigo como unas 30. Entonces, esta. Usted pone su sillita. En una jaula de oro. Pendiente de un balcón. Se hallaba una calandria. Cantando su dolor. Ese es mi mal merca, mis niñitos. Que nada, chingacho. Que nada, chingacho. Ok. Más o menos, ¿qué hora son? ¿Chorazón? ¿Qué hora son, niño? 8, 14. 8, 14. Ahorita todavía no llega la clientela. Ahorita apenas estamos aquí acomodando la merca. Para cuando llegue, salir. Mira, este negocio es un negocio en pequeño. No son negocios... Aquí no gana uno mucho. Pero sale para sostenerse uno. ¿Verdad? Porque si usted quiere ganar ya bastante dinero. Bueno, pues el negocio de las segundas no le va a dar tanto. Uy, por mucho que una persona trajera así por la chuleta, compresores, herramientas. Como la gente que viene y trae cosas de A.D. Denver. Que le fuera así chidote, vendría unos 50 mil pesos. Que le fuera muy... Pero regularmente aquí se venden de 3 mil, 2 mil, 5 mil, 500, 400. Así. Si ya le toca que viene Navidad, Diciembre, unos 8 mil, 10 mil pesos. Pero de ahí hay que invertir. Y no es ganancia. No es ganancia. Así que entre el año, lo más que vende son 3 mil pesos. No se vende tanto, ¿eh? No se vende tanto. Entonces, de ahí no es ganancia los 3 mil. De ahí hay que pagar chalanes, pagar gasolina, pagar el derecho de piso. Y olvídese. Póngale dos porque estas sí pesan, se me hace. Entonces, pero... Aquí usted es su propio jefe. Por fin. Esas le salen 300. Entonces... Así es. Ahora, como estamos en las segundas... La mercancía... No lo puede dar uno muy caro porque... Aquí la gente ya viene con la mentalidad que son segunditas y que está todo baratito. Entonces, si usted quiere meter mucha cosa nueva, vamos a decir que usted... Ah, voy a ir a vender puro tenis de marca en Nueve Zote y todo eso. Es difícil que lo venda aquí porque... No es el mercado donde se lo van a comprar. Pero con eso hay que poner un local. Si quería meter así de marquita... De marquita... Aquí, ahí. Aquí no se le van a pagar. Pues levantalos bien y las pones derechitas. Así que sí. Ahí es, pensé. Que te pegué, niño. Así es, así. Así es el negocio aquí. Pero nada nos tiene que desanimar. Tenemos que echarle ganas. Recuerde que nadie nos va a dar nada. Hay que ganárnoslo. Todo por nuestra... Por nuestra frente. Y el que está joven... Échele ganas. Aquí hay muchos mercados donde ir a trabajar. Muchos. Entre semanas. Pues ya cómoda su horario porque hay mercados de día y mercados de noche. Hay mejor la casa. Pero es mejor la casa y la cama. ¿Verdad, mijo? Sí, es mejor la casa y la cama. No, ¿quién le dijo eso? Usted, dice. No. Pues yo soy un hombre trabajador. Chambeador. Todos se pelean por mí. A ver. Dale. Hay que sacarle... Comedias. Bien acomodadita. Cuélgalo allá y luego lo acomodas bien. Hay que sacarle comedias. Ay. Entonces aquí hay que conseguir cosas baratas para poderlas vender baratas. Porque así es el asunto. Como le digo. De lo poquito que le gana la emergencia de ahí hay que pagar almuerzo, lugares, derecho de piso, gasolina. ¿Qué precio tendrá este? Ese, 80. Fíjese nada más. Aquí yo nomás puedo mover mi troca con chalán y sin ganancia ni nada. Tengo que sacar mil, mil cien para más o menos pagar. Pero si traigo chalán y feria. Para poder solventar nomás los gastos, ¿eh? Ya no digas que ganancia ni de la mercancía. Así es el negocio, mejor. ¿Eh? Señora. Sí. Cóbrele 80 pesos. Ese lo tengo en 180. Y todo te vende. Nomás hay que tenerle fe y paciencia. Por eso hay que traer variedad de cosas. Para si no se te vende unas cosas, se te vende otras. Es cuestión de tener fe y paciencia. Yo le digo, mira. De que sale, sale. Porque yo tengo 25 años y siempre he sacado. Nada más cuando sí. Cuando se vino la guerra del narco, allí sí. Casi me mandaron a la quiebra. No había nada. Esos le salen a 100. Ahorita está todo rebajado. A ver, hijo, agárrate este. 80. ¿Cuánto te dieron? Dile a Bombona si te lo cambio dos días 100. Si te presta 20 para dar cambio. ¿Y esta señora? Esa le salen 100 pesos, nueva. Está bonita, ¿verdad que sí? Y nuevecita, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está por allá, Zacatecas? Bien, gracias a Dios. ¿Sí está la violencia, como dicen, o sí? Sí, está feo. Ok. Está lloviendo, ¿verdad? Ojalá que está lloviendo. Ahorita hablamos que estaba lloviendo. Ah, pues ojalá y con eso se vayan las malas vibras. Con eso se vayan las malas vibras, ¿verdad? A 40 al calzón nuevo. Era bueno. Pero bueno. ¿Esta es tuya? Sí, esa es mía. Ya me la andas llevando. ¿Verdad? Que fuera bueno y con eso se fueran, señora. 150 le dejo el reloj. ¿Qué hay que ver? Porque te ando, le digo a mi hermana que ando como que ahora viendo otras cosas. Ya tenía mucho que no la veía. ¿Eh? Ahí la veía en la de las de, las de la, en la de Tetoscar. Ah, es que ya no vendo. Ya no me vendo. Ya no me vendo sábado y domingo. ¿En serio? Ya me jubilé porque ya estoy ruflezona. Ah, que es que, que es que se me va. Me desespero. Me quedo en el papo. Ya se me cansó el caballoski. Empecé a los 7 años. No, es que la gente también ya se cansa, ¿verdad? Sí. Es que empezamos muy chabalas a, a chambear. Eh, no había ni que nos mantuviera de chicas. Pues tuvimos que darle. No, es que le tiene que buscar uno a la voz. No, mi hijo, mira, me voy a llevar a la casera, la me dijo a 100. Sí. Él tiene que buscarle una a la vida, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué, cómo aquella joven? Ah, ese es de aquel lado. El de aquel lado. Deje, vamos, señora, que esté bien. Me ha gustado saludarla ahí, ánimo, ¿eh? Sí, gracias. A ver, hijo, un gancho. Métale. ¿Dónde ya le metió ahí? Métale ahí. ¿Eh? ¿Ya le metió ahí? ¿Dónde? Ahí, esa era. ¿Le metí qué? Ya tiene gancho, mira. No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! Con la cerca no te entendía, bueno. Es que estoy platicando. Me dijo, ve, como no es bueno platicar porque se distrae uno. ¡Espera! Entenda a su salida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!